El concurso de traslados de los interinos que afecta a varios profesionales de la sanidad pública en Ceuta ha sido uno de los aspectos tratados por la consejera Ceutí del área Adela Nieto durante su participación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Nieto abordó con el secretario general de Sanidad, José Javier Castro Deza, la preocupación del gobierno de la ciudad por una situación que crea inestabilidad en la plantilla, con lo que ello puede acarrear para el servicio que reciben los Ceutíes. La consejera también habló de la clínica de radioterapia recordando que la ciudad ya ha realizado las gestiones oportunas, licitado y materializado la concesión de manial del terreno próximo al Hospital Universitario de Ceuta sobre el que se levantará ese equipamiento para prestar el servicio. Actualmente los residentes en la ciudad autónoma lo reciben en la península con la fatiga del desplazamiento incluido. Otro de los aspectos tratados fue la formación de los profesionales en Ceuta. En este sentido, Nieto urgió a los responsables ministeriales a clarificar la situación competencial para, de una vez por todas, evitar agravios entre los profesionales de Ceuta y Berilla respecto de sus colegas del resto del territorio nacional, ya que no pueden hacer valer su formación continuada en oposiciones, baremos o carrera profesional, explica la ciudad autónoma. Por último, Nieto invitó a la ministra del ramo, Dolorzo Monserrat, a visitar próximamente Ceuta, algo a lo que, según el comunicado de la ciudad autónoma, la política catalana respondió con receptividad. Gracias por ver el video.